Joseba Echeverría vivió la última final que jugó el Atlético con mucha intensidad. Celebró como nadie el gol de Toqueiro y lloró la derrota de la copa más deseada y que él hubiera levantado en calidad de capitán. Ahora, tres años más tarde, Joseba Echeverría observa con optimismo la final de la Europa League que el equipo jugará mañana ante el Atlético de Madrid. Yo veo muchas posibilidades porque he visto durante toda esta temporada al equipo jugar muy bien con mucha madurez, sabiendo cuándo me interesa atacar, cuándo me interesa más tener el balón. La experiencia que la mayoría de la plantilla adquirió en aquella final perdida en Valencia puede ser importante en opinión de Echeverría. Te hace tener más experiencia, te hace plantear cada partido, cada eliminatoria desde una tranquilidad. En la Atlético afronta dos finales en apenas 15 días, la de Europa League y la Copa del Rey. Y Joseba Echeverría es consciente de que históricamente en Bilbao siempre ha habido una predilección especial por la Copa del Rey, pero puestos a comparar, cree que la final de la Europa League es hoy en día más importante para el Atlético. El Atlético ha ganado muchísimas Copas del Rey y nunca ha ganado un torneo internacional. Por lo tanto, yo creo que la final más importante, las dos, que las dos son, pero yo creo que la del 9 de mayo es más importante porque sería verdaderamente histórico.